¿Cómo están? Gracias por acompañarme otro día más en mi canal y el día de hoy les traigo otro maquillaje con la paleta Amor y Mariposas de la marca Melt Cosmetics Esta paleta me tiene muy enamorada y es por eso que decidí hacer otro maquillaje como ya les dije Y también porque les quería decir por ejemplo que la paleta Yo pensé que esto de aquí eran espinas pero no en realidad son colibrís Creo que así se llaman, son unas aves, colibrís Y eso no les había dicho en el video anterior De todas formas les voy a dejar ese video aquí abajito en la cajita de descripción para que vayan a verlo Mi rostro ya está hecho también y esta vez usé la base de Elea, no mentira de Wet n Wild Estoy tan acostumbrada a la otra base que me equivoqué Pero no, es de Wet n Wild Mis cejas como siempre de Anastasia Mi bronceador fue de Cara Beauty, ahora sí usé bronceador Y obviamente el rubor y el iluminador es de la misma paleta que usé en el video anterior De la misma colección de Amor y Mariposa Y pues sí, sin nada más que decir, vamos a comenzar Bueno, como les había dicho Voy a estar jugando ahora con estos tonos de aquí Que ya los usé y la verdad pigmentan muy hermosos Son fáciles de difuminar Y pues sí, voy a usar de esos tonos Déjenme agarro otra brochita Y voy a comenzar Bueno, yo creo que voy a comenzar con la sombra Sentimientos Que es esta de aquí Y la voy a poner por encima de... No mentira, abajo del huesito Como les digo Jugué un poquito más con la paleta Y pigmenta muy, muy bonito Muy bien Como pueden ver Voy a traer esta sombra hasta acá adentro Y difumino Me gusta como se ve esta sombra Ahora voy a estar tomando de la sombra Cariño Es este de aquí Y la voy a poner arribita Más clarita como pueden ver Un verde más clarito Y difumino esos bordes Para que no se vea Ahí Me está gustando como se está viendo A propósito Les quería Decir que Voy a seguir subiendo paletas Voy a seguir subiendo looks Con las paletas de Beauty Creations De la colección Circo No piensen que ya se me olvidó Vuelvo a tomar de las sombras Sentimientos Para darle más intensidad Pero sí No se me ha olvidado Voy a seguir subiendo más videos Con esas paletitas Ahora voy a tomar una brocha Un poquito más precisa No mucho Un poquito Porque de todas formas Voy a difuminar Y voy a usar La sombra Guamuchil Que es este de aquí Y lo voy a poner aquí En el Aquí en el huequito No sé cómo se dice Para darle un poco más De intensidad Y empiezo a difuminar Hacia adentro Bueno Ahora voy a estar tomando Dos shimmers Y es porque Los voy a estar mixeando Esos van a ser Este de aquí Se llama Michoacán Y este otro Mezquite Primero voy a aplicar Michoacán Y lo voy a poner aquí En el centro Me gusta Esa luz que da Miren Les voy a poner Un poquito más Y si ustedes quisieran Dejarlo así Está perfecto La verdad es que Si se ve muy bonito Unas pestañas Un poco dramáticas Bueno Yo pienso Y listo Pero voy a añadir Les digo El shimmer mezquite Así Así A toquecitos Ven Ahora la luz Que le da También Y vuelvo A agarrar un poco De la sombra Michoacán Y la vuelvo A añadir Quedó muy Muy bonita Voy a poner En este Ahora En este ojo Y ahora Voy a estar Aplicando El shimmer tequila En el lagrimal De verdad Que estos shimmers Están muy cremositos Miren Esa luz Me vuelvo A poner De este lado Voy a aplicarme En las pestañas Y en un momento Regreso Ya apliqué Las pestañas Y Yo lo voy a dejar Así Ya no le voy a añadir Nada aquí abajo Ustedes le pueden Añadir más color Si ustedes quieren Pero a mi me gustó Así como se ve Uno de los colores Que ustedes le pueden A poner debajo De las pestañas Inferiores Yo recomendaría Que fuera Este mismo WAMUCHIL Si WAMUCHIL O en otro caso Sería Esta sombra María Y siento que quedaría Hermoso También Pero como les digo A mi me gustó Así como se ve Y no le voy a poner Nada más También añadí Un poco más De corrector En mis ojeras Y esta vez Utilicé El de Essence Y un poco de polvo Banana De los de Jeffree Star Yo creo que para los labios Los quiero dejar Muy bajitos No les quiero añadir Así algo muy fuerte Tal vez voy a ocupar Un gloss También de Jeffree Star Y va a ser En Tweetnet No sé Cómo se pronuncia Yo siempre me equivoco Al querer Mencionar Los nombres De labiales De Jeffree Star O de cualquier otro Pero a veces Me trabo muchísimo Voy a estar Aplicando este Como les digo Lo quiero dejar Súper bajito Y aprovechando Quería pedirles Una disculpa Porque He notado Que en mis videos Anteriores Mis labios Se me han visto Muy resecos Y es que si están Aunque los esté Exfoliando Son muy delicados Que a veces Cuando los Exfolio Me sangran Así que Comprenderán Que tan resecos Están Y listo Yo creo que así Estaría mejor Bueno Estaría bien Pero ustedes Son las que deciden Que labial Poner Que brillo Poner O sea Me refiero En colores Y lo mismo Para debajo De las pestañas Inferiores Y pues si Al menos Este es lo que a mi Me gustó Y espero que también A ustedes Y si fue así No olviden darle Manita arriba No olviden suscribirse Y déjenme en los comentarios Que les parece Si ustedes agarraron Esta paleta O si no la agarraron Si la piensan agarrar No sé Cuéntenme por favor A mi también me gustaría saber Y pues sin nada más Que decir Nos vemos Para el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!